Música 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 ¡Oh, Ricardo! ¡Oh, Ricardo! ¡Vou te dizer! ¡Yo quiero te decir! ¡Oh, estamos juntos ahí! ¡Buena suerte! ¡Seja bienvenido! Este juego es difícil, pero en casa tenemos que salir de sus manos. Parabéns a un equipo. ¡Mus� canta de sus, no nacional y quién jamás quiere hablar! ¡Musales venimos a labiar, ¡Musales venimos a verlo! ¡Musales venimos a verlo! ¡Musales venimos a verlo, que es mídia, de sus noقيado, me diga mas que yo les respetemos, me gana, me sustentan a verlo invece caramba. Mano que estoy viviendo enigma. Desde luego esa come la, Yo nací, fui santista, fui para allá, gané otra victoria de Santana. No tendrá dificultad en la vida, ¿no? Está malo. Ya nacimos con burro en la sombra. Ya nacimos con burro en la sombra. Ya nacimos con burro en la sombra. Porque el padre... esta una mujer. El Mundial de la Buá Tierra, la protagonista, el amor de la Argentina, la becomes la gerencia. Hora de la Buá Tierra, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca y la muñeca. Esos morrames sonoramas. É, este es un año. Llega de la mañeca. Yenis, la muñeca. El Suálen de la muñeca. Esos rígios sonoramas. El Suálen de la mañeca. Los chicos son malos. ¿En serio? ¡Jugiuen! ¡Jugiuen! Bienvenidos! ¡Mon tío, hermanos! ¡Jugiuen! 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 ¡Segura, Zé! ¡Segura, Zé! ¡Segura, Zé! ¡LGG! ¡LGG! ¿Viu? ¡LGG! ¡LGG! ¡Droca, Gigi e Gabi! ¡Trio da Vila! ¡LGG! 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 ¡Feliz demais de estar aqui! ¡Feliz demais de estar aqui! ¡Se Deus quiser, a gente vai conquistar una vitória hoje! ¡Una grande vitória! Ya bateu! Ya bateu! ¡Oh! Ya no balanza, José ¡Vá! ¡Vá! Está en el mal de bola, tía Yo prefiero que me venga, que cabello es el cabello. Venga, que cabello es el cabello, ¿no? Esa camisa es mágica. Esa camisa es mágica. O dia de jogo do Sanz é dia de alegria, rapaziada. Bora! Vitória. Nosso time se acostumou a ganhar. Ninguém aqui está satisfeito com o que aconteceu. Passou. Agora a gente tem que começar a escrever uma nova história. Ganhar. Nosso time mostrou. Nós podemos jogar de igual para igual com qualquer um. Mas tem que ter entrega, tem que ter vontade. Tem que querer ganhar. É isso aí. Começa hoje uma nova história nossa, como o Ricardo falou. Vamos decolar com uma nova história nossa. A gente quer sempre mais. Não estamos acomodados com nada que nos aconteceu. Já foi. Foi muito pouco para o tamanho desse grupo. Bom jogo a todos. Todo mundo consciente tem que fazer. E começar com uma grande vitória nesse campeonato aqui dentro de casa, que é muito importante. Compacto querendo jogar. 90 minutos bons. Vamos nós. Hoje a gente vai fazer uma grande partida. Vamos. 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 Hoje, antes de um concorrente direto, eu acredito que vai brigar na parte de cima da tabela. Era importante a gente fazer os três pontos em casa. Foi importante a gente fazer três pontos e eles não pontuarem, né? A gente vai fazer de cada jogo realmente uma decisão. Fazer com que cada jogo a gente se doe o máximo. O torcido do nosso lado, a gente quer chegar à loja. Parabéns a todos, la entrega fue fenomenal. Todos, sin excepción. Ellos salvaron dos gols debajo del gol, que prácticamente a gente iba a tener más tranquilidad, pero es así mismo, vamos con el corazón y hoy la equipo luchó y hizo por merecer estos 3 puntos. Aquí dentro de la Vila, tenemos que ser fuerte y vencer los Jogos para que el brasileño pueda estar ahí en la ponta. Ahora, es lo que yo dije, recuperación. Pasamos la primera batalla, tenemos otra fudida quarta-feira en Recife. Parabéns a todos, el juego va a ser y sale el Campeonato Brasileiro. Y nos mostramos para nosotros mismos que tenemos condiciones plenas de llegar allá arriba.